Hola mi gente bella preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente aquí a Con Sabor a Café. Hoy les quiero compartir sobre una figura, o mejor dicho, un personaje que tuvo mucho impacto en Puerto Rico y dominó la televisión puertorriqueña por décadas. Así que la historia que les voy a compartir hoy es sobre la Comay y Antulio Cobo Santa Rosa, lo cual tuvieron un programa de televisión en Puerto Rico que se basa en el chisme por medio del humor y la información. Para serles honestas, yo desconocía del programa de la Comay o de su creador, Antulio Cobo Santa Rosa. Disculpe que no me familiarizo muy bien con esos nombres. Y desconocía de esos personajes hasta hace unos meses cuando comencé a investigar el caso del niño Lorenzo, el cual fue recomendado por una de mis chicas bellas preciosas de Puerto Rico. Me recomendó el caso y me sugirió que compartiera la historia de la Comay y de Cobo como es conocido en la isla. Me pareció interesante y accedí a hacer este video. Así que muchísimas gracias a mi chica bella, preciosa, Wanda Santiago, por la recomendación y por ser mi colaboradora estelar. Yo le hice unas cuantas preguntas porque al no conocer estos personajes, quería la opinión de alguien de la isla, más allá de lo que yo pudiera encontrar en las redes sociales, en las noticias, periódicos, entrevistas y demás. Así, oh my god, me mandó señores un testamento. Y después de esa intro tan y tan larga, vamos a conocer un poco sobre el fenómeno de la Comay. Ah, antes de que se me olvide, con cafecito en mano, ¿qué tal si? Comenzamos. La Comay es un personaje ficticio representado por medio de una muñeca o títere creado e interpretado por el comediante Antulio Cobo Santa Rosa, originario de Mayagüez, Puerto Rico. Cobo, como todo el mundo lo conoce, es el cerebro detrás de la Comay. El programa de la Comay más bien se basaba en contar chismes de las celebridades. Cobo comenzó su carrera en la televisión de la isla como un titiritero y luego un ventrílogo. En una entrevista le preguntaron cuánto de Cobo hay en la Comay, a lo cual él responde, siempre va a haber algo. Los pensamientos de ella son los mismos míos. También agrega que hay una separación y de eso se trata el arte de los muñecos. Para los que no conocen o entiendan el término de la Comay o Comay, es básicamente la comadre. Pero en este personaje, la Comay se podría decir que su significado es el de una persona chismosa. Como por ejemplo, la comadre chismosa, la vecina chismosa, la que sabe todo lo que está ocurriendo en el barrio, en la comunidad y luego mira, ta, 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 te la pasa chismeando. Todo comenzó cuando un productor de televisión llamado Luisito Vigoró quería incluir en el programa de mediodía en el canal Guapa de Puerto Rico un segmento donde se hablara de los artistas en forma de broma, de una forma jocosa. Como trabajaba con Luisito en ese entonces, si estoy hablando, en los años 80, mitad de los 80, trabajaba en el programa de mediodía, en el área de las comedias, como era también ventrílogo y sabía manejar los muñecos. Así que tenía un espacio pequeño de unos cuantos minutos en el show de mediodía. Así que luego Luisito le plantó la idea de crear un personaje para un segmento de chisme en el show del mediodía y ahí es donde se crea la primera muñeca llamada La Cháchara. Yo cuando escuché este nombre, yo me exploté de la risa porque nunca lo había escuchado. Así que esa fue la primera muñeca o personaje que fue creada para esa sección de chismes. Cobo duró unos años trabajando en Guapa, pero un productor de otro canal llamado Paquito Cordero le hace una oferta. Cobo acepta y se muda de Guapa al canal 2 Telemundo. Cuando se muda para Telemundo, ahí presenta un nuevo personaje llamado La Condesa para un segmento de chisme. Es decir, que iba a estar haciendo lo mismo que estaba haciendo en Guapa, pero con un nuevo personaje. La popularidad de la muñeca y de ese segmento creció muchísimo y a los dos años aproximadamente, Guapa le hace una oferta a Cobo que en verdad no pudo rehusar y se va de nuevo entonces para Guapa. Ahí es cuando nace el personaje de la Comay y su segmento pasó de 10 a 15 minutos a una hora a las 6 de la tarde, la cual es el horario prime, es decir, de mayor audiencia. Ay, por cierto, según mi colaboradora, ellos no comenzaban el programa a las 6 de la tarde, comenzaban a las 5 y 55, estratégicamente, para así atraer más personas. Desde sus comienzos, la Comay se convirtió en el programa más popular de la isla. Los ratings estaban por las nubes, aún con las quejas y demandas tanto al canal como a Cobo. Para hacer su segmento, la Comay siempre tenía un compañero o coanimador y el más que se destacó, podría yo decir, fue Héctor el Travieso, un actor cubano que prácticamente vivió gran parte de su vida en la isla. A lo largo de sus 14 años en el aire en Guapa Televisión, la Comay y Héctor conquistaron al público por su sentido de humor y su dinámica. Pero no todo fue color de rosa. Muchas personas amaban a la Comay y otros, no tanto. Una de las características de la Comay, y cuando me refiero a la Comay, también estoy hablando en Cobo, no quiero confundirlos. La Comay es el personaje, la muñeca, pero detrás de esa muñeca, la voz y el cuerpo es de Cobo, su creador, ¿ok? Bueno, una de sus características es de que ella no tiene pelos en la lengua y dice lo que otros no se atreven a decir, claro y pelado. Ella no maquilla las cosas. Ella aboga por el pueblo y defiende los derechos de los pobres. No le tiene miedo a tirar al medio, ya sea famosos, políticos, a cualquier persona. Pero no solo hablaba de chismes, sino que también compartía noticias y le ponía presión al gobierno. De tal magnitud que muchas veces las cosas que ella decía salían en los periódicos. Cuando ella hablaba o decía alguna noticia o abogaba por algo, ella lo hacía con pruebas. Como por ejemplo, investigó el caso del niño Lorenzo como ningún otro medio. Y fue el primer caso que le llamó la atención y se metió de lleno a investigarlo. Como les decía anteriormente, cuando yo estaba investigando ese caso, fue que conocí a la Comay. Y señores, yo me pasé días, semanas, viendo todos los videos, toda la información que ella dio a compartir en su programa de televisión sobre la mamá, los acusados, la abuela, el niño, absolutamente todo. Y doy fe de que la información que ella compartió sobre el asesinato del niño Lorenzo y de la manera que lo decía, así claro y pelado, yo no lo encontré en ningún otro medio. Y mira que yo pasé casi un mes investigando ese caso. A partir de eso, su segmento dio un giro y comenzó un trabajo investigativo, pues tenía una red de información muy exclusiva. En una entrevista dijo textualmente que es el único programa que se ha mantenido firme en dar seguimiento a todos los casos judiciales que se han visto por televisión y dijo, nosotros hemos logrado lo que en muchísimas ocasiones el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico y otros programas de televisión no han podido resolver. Por eso y por lo que mencioné anteriormente, su programa fue muy exitoso y los ratings siempre por las nubes a través de los años. Por otra parte, muchos en la isla no simpatizan mucho con la coma y más bien la odian por su manera tan brusca que se refiere a las personas. Muchos se sienten ofendidos, burlados y como que le hace bullying, por decirlo de esa manera. Como le dije anteriormente, ella no tiene pelos en la lengua y cuando tira a alguien al medio, lo desbarata. Durante el transcurso de los años recibió muchas demandas, pero siempre salía airosa porque hablaba con pruebas pues tenía contactos muy fuertes que le proporcionaban la información, aunque en una de las demandas no ganó. Sus comentarios homofóbicos se la metieron en problemas en más de una ocasión. Tuvo que pedir disculpa en su programa por referirse a las personas gay de una forma despectiva. Y no fue la primera vez que tuvo que pedir disculpa durante su segmento a la comunidad gay de Puerto Rico. A finales del 2012, la coma insinuó en su programa que el asesinato del publicista José Enrique Gómez se podía deber a que andaba buscando favores sexuales en un barrio peligroso. Y se creó un movimiento a través de las redes sociales para hacerle un boicot al programa por considerar ese comentario degradante y, cito, por promover la cultura de odio y falta de solidaridad entre el pueblo puertorriqueño. Las cuentas de los anunciantes que patrocinaban el programa de la Comay se inundaron de críticas hacia el programa. La presión fue tal que los anunciantes se retiraron y finalmente Guapa tuvo que cancelar el programa de la Comay en enero del 2013. Me imagino que fue un golpe muy duro para Cobo después de haber trabajado por 14 años en Guapa Televisión y luego terminar de esa manera por la presión pública. Después de ese incidente, Cobo quedó fuera del aire por aproximadamente 5 años. Él, sin embargo, se mudó para la Florida o vino de retirada, como dijo él, pero aún así seguía muy pendiente de lo que ocurría en su natal, Puerto Rico. En el 2019, otro canal de televisión llamado Mega TV lo contacta y le hace una oferta de regresar a la televisión en el mismo horario, la hora prime, recuerden, 6 de la tarde, bueno, 5.55 de la tarde. Él aceptó y tengo entendido que lo hizo porque se sentía indignado por la situación que estaba pasando en Puerto Rico luego del huracán María en el 2017. Se sentía con la necesidad de abogar por las personas, tirando al medio todo lo que el gobierno en ese entonces estaba haciendo y deshaciendo con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Pero para Cobo fue un infierno trabajar en Mega TV, pues no lo dejaban expresarse o que hablara de la situación en Puerto Rico abiertamente, como la Comay generalmente lo hacía y prácticamente le hicieron la vida imposible. Cuando llegó el momento de renovar el contrato a los dos años, él se negó y se fue del canal a finales del 2020. Muchos de sus seguidores y simpatizantes se pusieron muy tristes pues pensaron que no regresaría a la televisión, pero para sorpresa de muchos, en marzo del 2021 firmó contrato con otra cadena de televisión llamada Tele11 sin restricciones ni limitaciones. El programa de la Comay sigue arrasando y sigue siendo tan popular como lo fue hace años a pesar de no ser monedita de oro y no caerle bien a todo el mundo. Bueno, señores, esta es la historia de la Comay y el señor Cobo. Déjenme saber si conocen de este personaje. Estoy segura que todos en Puerto Rico conocen de este personaje de la Comay. Como dije al principio, yo apenas la conocí hace unos meses. Y de nuevo, muchísimas gracias a mi boricua bella, preciosa, Wanda, por la recomendación y asistirme con toda la información que me envió. Bueno, mi gente, hasta aquí el videíto de hoy. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificación. ¡Ting! Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.